La nieve está cayendo, la tierra se está enfriando, ¡qué fuerza me da! ¡Qué fuerza me da! La nieve está cayendo, la tierra se está enfriando, ¡qué fuerza me das! ¡Qué fuerza me das! Darte un abrazo quiero, hacerlo muy pronto espero, ¡qué fuerza me das! ¡Qué fuerza me das! Gracias por nacer en mí, llenar todo mi corazón, estás ahí conmigo, uniendo al mundo con tu amor. Gracias por nacer en mí, llenar todo mi corazón, estás aquí conmigo, feliz Navidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.